1.53 minutos mañana, martes 19 de junio, tiene lugar la segunda feria de servicio ServiSanse, en San Sebastián de los Reyes, para contarnos todo lo que tienen preparado. Tenemos a todo el teléfono agente de Azenoma, que es Jorge Onrubia, ya saben de la Asociación de Empresarios y Comerciantes del Norte de Madrid. Jorge Onrubia, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Sonia, ¿qué tal? Muy bien. Pues encantados de hablar de esta segunda edición, que va a tener lugar mañana en el Centro Municipal de Formación, que es la Feria de Servicios ServiSanse. Pues es una feria que hemos ideado, esta ya es la segunda edición, en la que cualquier visitante puede comprobar la calidad de los servicios de las empresas que están ubicadas en San Sebastián de los Reyes. Bueno, además de 25 están, más de 25 están, creo que van a estar presentes en ese Centro Municipal de Formación. También va a haber ponencias, por ejemplo, ¿no? Sí, tenemos un amplio programa de ponencias, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, por la mañana a lo mejor un poco más dirigidas a empresas, aunque tanto la mañana como la tarde está abierta al público en general, y por la tarde un poco más dedicado a familias. Incluso habrá un castillo hinchable y ponencias, ¿no? Sí, actividades de ocio, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, creo que además esta jornada va a servir para presentar el sello de responsabilidad local corporativa del ayuntamiento. Exactamente, es un sello con el que tanto el ayuntamiento como nosotros llevamos ya cerca de un año trabajando, se presenta mañana, es la puesta de largo, y con el cual se va a reconocer a las empresas del municipio que trabajan por el bienestar de los vecinos, que tienen actividades destacadas en este sentido, responsabilidad social municipal, digamos. Bueno, como decimos, mañana se presentará ese sello de responsabilidad local corporativa del ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, pues destinado a premiar esos servicios que se ofrecen en Sanse, que ¿cómo son? ¿Cómo es el municipio de San Sebastián de los Reyes en cuanto a oferta de servicios? Pues San Sebastián de los Reyes, si lo conocéis, es un municipio que estamos muy cerquita de Madrid, muy cerquita del aeropuerto, al lado de la Nacional 1, y en la que no puede haber un destino empresarial mejor para invertir ahora mismo que nuestra ciudad. Vamos a tener aquí una pequeña muestra, como has dicho tú, de 29 empresas de servicios, pero evidentemente pues abrimos el municipio a cualquier otra empresa que quiera venir aquí a instalarse. Va a haber mesa redonda, por ejemplo, de empresarios de Sanse Destino Empresarial, que contará con la participación del alcalde, Narciso Romero, la presidenta de Acenoma, Mar López, y también la presidenta de ANOME, de la Asociación Norte de Mujeres Empresarias, Juana Blanco. Y, como decimos, una jornada a la que queremos invitar. ¿Qué tienen que hacer si deben participar y a quién está destinada para que se animen? Pues está destinada, como te he dicho antes, a familias como a empresarios que estén en el municipio o que quieran instalarse en el municipio. Por ejemplo, la mesa redonda que comentabas tú ahora es empresas importantes ubicadas en el municipio, como puede ser Heineken, Santagadea, Farmacierra. Nos van a explicar qué fue lo que les hizo instalarse ya hace unos cuantos años en San Sebastián de los Reyes y que, a su entender, cuál es el camino que debe tomar el municipio para atraer nuevas inversiones y nuevas empresas. Por ejemplo, ahora con el Brexit, que tanto estamos oyendo, o con la fuga de empresas de Cataluña, pues a ver qué es lo que tenemos que hacer para que se vengan aquí las empresas. Una jornada que se va a desarrollar desde las 9 de la mañana hasta las 2 y media, en horario de tarde, desde las 4 hasta las 8, en el Centro Municipal de Formaciones, la segunda edición de la Feria de Servicios ServiSanse. Si quieren conocer más información, tienen toda la programación en veritassanitatis.com barra servisanse2018. Y mañana, ya saben, a hablar de servicios en San Sebastián de los Reyes, como hemos hecho hoy con Jorge Onrubia, que es gerente de la Asociación de Comercientes y Empresarios de la zona norte de Madrid, de Acenoma, a quien le damos las gracias por habernos hecho un hueco en ese día previo, que siempre es de locura, así que que salga todo estupendamente mañana martes. Muchas gracias a ti, Sonia. Un saludo y hasta pronto. Hasta luego.